Vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga Ligera es mi carga Ligera es mi carga Ligera es mi carga Venir a mí todos los que tenéis hambre y sed de justicia porque en mí ellos serán saciados Venir a mí los que lloran afligidos y amargados porque en mí ellos tendrán consolación Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga Ligera es mi carga Ligera es mi carga Ligera es mi carga Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga 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 Ligera es mi carga